Soy el Padre Javier Oliva de Arrabasi y te invito ahora a conocer esta casa que queremos intentar conseguir para poner la librería, el lugar para dar cursos y conferencias de la Fundación San Elías. Acompáñame. Esta casona grande de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en un lugar muy pero muy lindo en la zona de Recoleta y por gracia de Dios y con ayuda de los que son los dueños de esta casa, estamos queriendo conseguir los medios para colocar acá la sede de la Fundación, una librería con buen material de libros católicos y también con un lugar para dar conferencias y cursos. Una casa muy antigua donde tiene un salón hermoso de recepción para poder recibir gente, a su vez también un lugar en la planta baja para colocar una librería, un lugar de encuentro y también contamos caminando y subiendo los pisos con una sala bastante amplia que puede servir para dar conferencias. Siempre es muy bueno tener un lugar en el centro de Buenos Aires, no solamente para una buena librería con buena literatura, con buenos artículos, sino también para que sea un lugar de encuentro. Es por eso que buscamos un lugar bien céntrico, cerca del metro o subterráneo, como también se le llama, cerca de las universidades, son lugares donde hay jóvenes estudiantes para poder también ayudarlos en su propia formación y un lugar con depósito para los libros, un lugar donde podamos colocar también algunas aulas para dar algunos cursos. Bueno, esa es la idea de la casa que estamos intentando adquirir aquí en el centro de Buenos Aires para la sede de la Fundación Civil San Elías, para compartir con gente que tenga nuestros pensamientos, también nuestras mismas líneas, o a su vez también como una pieza de gente que está intentando buscar a Dios y a veces todavía no lo encuentran. Aquellas personas que quieran ayudar con este proyecto pueden ingresar a este cartel que se encuentra aquí abajo, fundacionsanelías.org. Ahí se encuentran todos los modos posibles de ayudar, estando ya en nuestro país de Argentina, como en Estados Unidos, en el extranjero, por PayPal, en Europa. Cualquier persona puede ayudar, tanto sea económicamente o si alguno quiere algún otro modo de hacerlo, sea con bienes o materiales, si hace falta para pintura, para mobiliario, bueno, varias cosas. Pueden hacerlo por medio de ese link, fundacionsanelías.org, y todos los medios posibles de pago de ayuda económica o incluso no económica, material, que puedan, no sé, son las gracias por muchísimo. Dios los bendiga mucho. ¡Gracias!